Muy buenos días a todos, soy GreninGang y bienvenidos a Dragon Ball Z Dokkan Battle En el día de hoy chicos lo que os traigo hoy básicamente unas humos a lo que vendría siendo El banner del nuevo LR Dokkan Exclusive que han sacado que me parece brutal, espectacular Y de todo lo que se pueda decir bueno de él En fin, vamos a mirar a lo que vendría siendo primero el banner Y antes de comenzar lo que vendría siendo en materia con el vídeo y tal Quiero deciros que el tema de sorteo que hice anteriormente hace mucho 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 tiempo En el canal de una cuenta japonesa, uno japonesa creo que era global De lo que vendría siendo el Ultra Instinto, LR y muchos más LRs Tranquilos, no os preocupéis, no lo voy a decir en este vídeo Pero lo diré en un siguiente vídeo de Dokkan Battle, no sé si en un siguiente No sé cuándo lo voy a decir, vale, pero lo voy a decir Tranquilos, no os preocupéis que es un pensamiento que tengo constante, constancia, vale En la mente y tal, así que nada chicos Vamos a entrar en materia ya con este vídeo y tal Y vamos a ver lo que vendría siendo su banner, vale Para empezar tenemos al LR que está guapísimo, que es Dokkan Exclusive Tenemos al Krilin que ni fu ni fa Tenemos a lo que vendría siendo los Go Bros, que sinceramente parece brutal Que hayan metido esto todo en Exclusive, es como lo parejita y parejita de LRs Luego tenemos al Bills que está bastante bien Y de hecho lo han hecho a propósito Ya que lo han metido para hacer un equipo de lo que vendría siendo Real of Watch de tipo Super Para meterlo con el Goku y Vegetta y tal Está bastante bien El Migate que ya todo el mundo lo tiene prácticamente Rainbow ¿Quién no? Luego tenemos a este que también todo el mundo lo tiene prácticamente Rainbow Luego tenemos al Vegetta Transformable que todo el mundo lo tiene prácticamente Rainbow A Vegetta Pollution que también todo el mundo, o prácticamente todo el mundo lo tiene prácticamente Rainbow Luego tenemos a este que también lo tiene casi todo el mundo Rainbow Y a este que también lo tiene casi todo el mundo Rainbow Y lo demás serían SR, 800 SR ¿Qué me parece el banner? Pues mucho SR, veo mucho SR Está bien por los dos Dokkan, el LR Dokkan Exclusive Lo que vendría siendo, veo muchas cartas antiguas La verdad, veo muchas cartas antiguas Que podrían haber aprovechado mejor el banner Pero sin embargo ha estado bastante bien en parte Porque quieras o no también hace un poco Real of Watch ¿Sabes lo que te digo? Es un banner como para la categoría de Real of Watch Por lo tanto, en parte lo veo bastante bien Dentro de lo malo por decirlo así Así que nada chicos, vamos a lo que vendría siendo tirar Vamos a tirar ya Creo que voy a tirar unas 500 piedras Porque tampoco quiero que el vídeo se alargue mucho Depende, depende de lo que vea Depende de lo que vea de cuánto dura el vídeo y tal Y vale, vamos para allá La primera, la primera nos sale Parece que nos va a salir un poco mierda La verdad, todo se ha dicho Vale, nos sale Rainbow No sé si ha dicho Waridad Porque como ya os digo El juego no lo escucho yo Sino que lo escucháis vosotros solos Por lo tanto, a ver qué ha dicho A ver qué sale No sé, en la grabación, en la edición Qué habrá dicho Pero si ha dicho Waridad Nos llevamos un pedazo de Dokkan Exclusive La verdad, estaría bastante guapo Guapérrimo, vale Nos llevamos un Trun Un Picón por aquí Un Paikuján Un Paikuján Y siguiente multi Vamos a darle rápido Que como ya os he dicho No quiero que se alargue mucho, mucho el vídeo Vale, a ver qué sale Sale, chaos, Vegetta Vegetta por ahí se puede fusionar perfectamente Se va a fusionar Y de hecho Vale, no se fusiona Como odio, como odio chicos Lo de que Vegetta salga por el lado derecho Vale, ya sea el lado derecho O el lado izquierdo Lo que sea, vale Por donde quiera salir él Y de repente va el tío Y es que Nos baitea Nos baitea y no se fusiona Me da mucho, mucho coraje La verdad, me da bastante rabia El Zamasu este Que ñe Por cierto Si este vídeo veo que es bastante apoyado Vale, lo que viene siendo El tirando sumo y tal Y tal Si veo que es apoyado En cuanto a muchos likes Lo que viene siendo Bueno, likes y suscripciones Que eso es evidente Vale, un Vegetta por ahí Que se va a fusionar esta vez Si o si No nos va a dar la baiteada Se fusiona Se fusiona No hace en blue Lo cual Si no hace en blue No es que nos aseguren un LR Porque si no hace en blue Se asegura un LR Obviamente Que estaría bastante fresco Pero de todos modos Nos llevamos lo que vendría siendo Un Doka Exclusive Vale, nos llevamos a Jiren Que de primera vez es Doka Exclusive Y a ver que sale Lo que decía Que podéis apoyar a todo el vídeo Con likes y suscripciones Y voy a traer lo que vendría siendo Otro tirando sumos a este banner Y esa misma cuenta Si veo que es muy tocha Vale, si no voy a parar Hasta que me salga una cuenta tocha Tocha, tocha Y la sortearé, vale Sortearé esa cuenta tocha Y a ver A ver que tal A ver quien ganaría esa cuenta y tal Porque obviamente Es que vamos Ya me veo Porque las típicas cuentas Que sorteo y tal Siempre me salen cosas Muy, muy, muy Pero que muy top Vale, ya sea los LR nuevos El personaje nuevo en sí Y la verdad es que Está bastante bien Como la que viene siendo Lo del Ultra Instinct O sea, era un bastante SLR Bastante personaje bueno Y estuvo ahí Y no estuvo ahí Que el próximo El Raditz S está bastante bien Entonces SSR Nos llevamos en este En esta Multisummon Que está bastante guay Y vamos a darle a la siguiente Que por lo que veo ahora Nos estamos comiendo Bastante verga Estamos comiendo Bastante verga Todo se ha dicho Estamos comiendo bastante verga Lo cual Trunks Madre mía Que si estamos comiendo verga Antes lo digo Antes pasa chicos Yo sinceramente Si en este vídeo No saco un Goku Y Vegetta LR Yo a lo mejor me pego un tiro Lo que viene siendo el pito Pero bueno A ver A ver que sale Vale, Raditz por aquí Que a lo mejor puede ser La típica animación Pestosa Pero que al final Al fin y al cabo Salen personajes De puta madre Pero la verdad es que No es el caso No se está dando el caso A ver si sale Mr. Satan y Boo ¿Te imaginas que lo digo Y ahora mismo sale? Sería bastante gracioso Hay veces que me ha pasado eso Pero no Ah, sale el Boo Tío, sale Boo Pero no sale Mr. Satan y Boo Vale, no hice Creo que no hice nada Ni Rainbow Ni nada Así que F Dejen sus F En el chat Y que nada chicos Lo que estaba diciendo antes Que bueno En el chat En la caja de comentarios Lo que decía antes Es que si el vídeo Es full apoyado Vale, como estaba comentando antes Como he dicho 800 veces ya Es que Sortearé lo que viene siendo Una cuenta Con este banner Pero una cuenta top Vale, no me den una cuenta Mierda que ni tenga el LR Obviamente Entonces sería ¿Qué tipo de sorteo sería ese? ¿Qué tipo de sorteo sería ese? Sería uno pues bastante pestoso Uno bastante Merdoso la verdad No mierdos Merdoso Vale Pues tenemos una animación Que es caca Normalmente yo en la sumo Suelo tener mucha 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 suerte Pero Se nos está dando el caso No se está dando el caso Ni mucho menos Si en las 500 veo que no sale nada Lo que voy a hacer es tirar Lo que vendría siendo Las mil piedras Que tengo ahí Y ya está Tiro las mil piedras Y ni fun y fa A ver que sale Pero por ahora no llevamos Ni un Doka Exclusive Bueno El único Doka Exclusive Así bueno Entre comillas que hemos sacado Ha sido lo que viene siendo El Jiren Y el Jiren Que ni eso chaval Ahora sin embargo En esta multi sumo Va a salir Va a salir Va a salir O sea Sé que no No garantiza nada Pero va a salir Tío Me molaría muchísimo Que hubiera una especie De animación de Summon Vale Que estuviera Gohan Goten Y Goku solo Y que al darle al pool Vale Al darle al pool Hiciera como una especie De animación De que los tres Vale Los tres Impactaran Hicieran una Kamehameha Tipo Family Kamehameha Impactaran contra el meteorito Y eso te asegurara Un Doka Exclusive O un LR O algo así La verdad que me molaría bastante La verdad Bueno espérate Vamos a refrescar el banner Vamos a refrescar el banner Quiero al nuevo Al nuevo vale No me quiero ir del vídeo Sin el nuevo Ahora va a salir La grieta de Black Ya sabéis que yo Con la grieta de Black Me llevo bastante bien Bueno no No se ha ido Pero la grieta de Black Es como Como decirlo Es como mi primo hermano Tío La grieta de Black Es como mi primo hermano Hubo un vídeo vale Hubo un vídeo que lo recomiendo No sé si lo dejaré Abajo en la caja De comentarios O en la descripción Pero si no podéis ir A buscar en la lista De reproducción De Dokkan Battle Vale Ahí están todas las humos También Hubo un vídeo Que me salieron Literalmente Dos grietas seguidas De Black Dos grietas seguidas De Black O sea Yo eso la verdad Es que no lo veo normal Yo eso No lo veo normal Todo se ha dicho Pero tampoco veo normal Que no me salga nada Lo que vendría siendo este banner Estamos gastando Full mala suerte También os digo Que esta no es mi cuenta principal Como en mi cuenta principal El día que la traiga Me toque lo que Vale Me toque lo que vendría siendo Vale El vegeto este Que ni Funify Bastante merdoso De hecho Oh 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 Bueno 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 El Bills El Bills Bueno 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 No está nada mal No está nada mal El Bills Oye Oye Por lo menos Nos llevamos ya Un Dokkan Exclusive Después de Hay que llorar Por favor Dokkan Battle Dame algo Dame algo Por Dios Dame algo Dokkan Battle No pero moriría Que me dieran algo La verdad Está bien bastante chulo Que lo que decía No sé que estaba comentando ya Si lo del Lo que vendría siendo La grieta de Black O eso Pero en fin Chicos Podéis dejarme un like Un like y una suscripción Mientras Mientras que tiramos la sumo En esta Que tío La verdad es que me parece Bastante baiteada Lo que nos está Haciendo este banner Nos está saliendo Pura mierda La verdad Pura mierda De vez en cuando Un Dokkan Exclusive Pero es que Nos está saliendo Cosas muy Muy malardas Muy malardas Me gustaría que saliera Por lo menos el LDR Para irme feliz Tío Me molaría que este Vegetta se fusionara En blue Tío En blue En blue En blue En blue En blue Me cago en la madre Que me he parido En super saiyan Se puede fusionar En blue Aunque salga en super saiyan Y tal siempre Es poco probable De que te salga el blue Pero se puede fusionar En blue Porque básicamente Está lo que viene siendo El LDR Dokkan Exclusive Hay dos LDR Dokkan Exclusive Vale El Vegetta ese Que ni fun ni fa Tío Me cago en todo Me cago en todo Yo quiero al LR nuevo Por favor Dame al LR nuevo Dame al LR nuevo Por favor Al LR nuevo Pero madre mía 18 Pero que hace 18 Vale Rainbow Eso puede asegurar Uno de banner Que puede ser O bien Uno de banner O bien Me como una merda Una merda Que es lo que está pasando Bastante Bastante Está pasando esto Bastante fuerte Pero de manera Intensa además De manera intensita Tío En serio De verdad Por favor Pero porque no sale nada No sale nada Pero esto que es Pero esto que es Joder No os preocupéis Que el día que traiga Mi Summons al banner De lo que vendría siendo Al banner este Vale Me va a tocar seguramente Vale Goku más solo que yo A ver Eh Nada Si sale doble pantalla Tenemos un Dukan exclusive Si no sale nada Pues tenemos una mierda La verdad Vale Primera pantalla Y nada Parece que Hoy Hoy el Dokkan No me quiere Hoy el Dokkan Me odia Madre mía Ya hacía tiempo Ya hacía tiempo Que el Dokkan No me odiaba No me odiaba De esa manera Tío No me No me tiraba tanto Hate A ver Se parece Yo que sé A una ratilla Hater Que me comenta En los comentarios O algo Vale Este Quiero este LR Quiero este LR Venga Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Última multi Si no esta es la última Va a ser la penúltima No voy a tirar más Ya os lo digo No voy a tirar más Me voy con un Dukan exclusive Me quiero ir con un Dukan exclusive Si no me voy con un Dukan exclusive Me voy a la mierda Pero a ver Es que dentro de lo que cabe Vaya mierda de sumo La verdad Menos mal Mira Si esto llega a pasar En mi cuenta principal Yo creo que hago el método El método de la suicidación La verdad Porque sería bastante mala suerte A ver Que me ha pasado Me ha pasado en mi cuenta Porque fui un poco tontito Y tiré como 300 piedras Al banner del ultra instinto Y no me tocó Y no me tocó Todo se ha dicho Lo tenéis en el canal Pero Pero sin embargo Tenemos lo que vendría siendo Vale Vegetta Vegetta Por favor Goku Dukan battle Goku Dukan battle Goku Dukan battle Me cago en la madre Que me parió tío Pues nada chicos Me da a mi Me da a mi que vamos a despedir El vídeo así Me da a mi que vamos a despedir Vale God Salen 4 SSR Te imaginas que me salen Cosas tochas en este Ahora Nada ni de coña Pero Vegetta blue Vale 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 Bien bien Bueno Me voy bien Me voy bien Porque me voy con un token Vale No está mal la multi No hemos sacado Lo que vendría siendo el LR No sé con cuantas piedras Traeré en mi vídeo De lo que vendría siendo Mi cuenta principal Tirando el banner Porque quiero traer Con bastantes piedras Quiero que sean bastantes Piedrolas Tirando Algo que vendría siendo este banner Mínimo 300 Vale Porque tampoco soy multimillonario A ver A ver Depende No es broma Pero eso chicos Que si os ha gustado el vídeo Apoyadlo con un like Traeré una cuenta Aparte Traeré Aparte de la mía Vale Traer una cuenta Vale Tirando una cuenta Y después sorteándola Si sacamos muchas cosas tochas y tal Pero tengo que ver El apoyo de un like Y una suscripción Bastante guapa Y que en fin chicos Si os ha gustado el vídeo Podéis darle a like Suscribiros Comentar F abajo en los comentarios Valga la redundancia Comentar abajo F En los comentarios Porque tremenda F Tremendo de fondo Y nada chicos Si os ha gustado el vídeo Podéis darle a like Suscribiros Y nos vemos En un siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!